En Honduras, profe, hasta el momento, ¿cómo visualiza este juego ante el equipo Motagua el día de mañana? ¿Qué conoces al rival? ¿Qué quieres hacer en este recado para poder estar en la completa estampa? Sí, después de que nos dimos cuenta quién era el rival después del partido de Alajuela, más o menos el día jueves ya sabíamos quién era nuestro rival, pues comenzamos a buscar un poco más de información, a tener la mayor cantidad de partidos para comenzar a analizar cada uno de los detalles, para pasarle la información a los jugadores de cómo se va a enfrentar el partido. ¿Qué visualiza usted el día de mañana? ¿Cuáles son las armas que trae para poder contrarrestar el ataque primero del Motagua y usted también contraatacar a ese equipo Motagua que tiene en la delantera seleccional con ese cliente que es el equipo Motagua? ¿Cuáles son las armas para el día de mañana? Bueno, esas armas se van a presentar mañana en el partido. La idea ya más o menos se transmitió en el entrenamiento, lo que vamos a hacer. Mañana nada más en la charla, solamente algunos detalles en algunos temas defensivos. Después de haber venido acá y hacer el entrenamiento el día de hoy, solamente nos queda pasar un poco de información, ver la manera de cómo contrarrestarles y bueno, como digo, las armas se van a presentar mañana en el partido y vamos a ver si la idea funciona y todos esperamos que sí funcione para pasar a la siguiente, o en este caso, a la Liga de Escocha. Buenas tardes, ¿qué propuesta tendrá mañana? Digo, porque se juegan todo, ¿a un solo partido para poder asegurar ese pase? Bueno, sí, nos jugamos algo muy importante, creo que es un partido de solamente un solo juego, un partido de chivis o muerte, como se dice comúnmente en el fútbol, donde tenemos que ir a proponer, tenemos que tratar de buscar la manera de cómo tirar todo al asador, buscar la manera de estar al 100%, la concentración, todo eso es puntual, en el fútbol el que perdona pierde y nosotros vamos a buscar la manera de cómo siempre manejar el partido para tener la mayor cantidad de posibilidades de gol y buscar la manera de ser consistente o también tratar de manejar el partido a nuestra manera de ser, a nuestra manera de trabajar, que las propuestas que se mantengan en el juego puedan siempre ser a favor de nosotros. ¿Se puede dar un golpe de autoridad? Porque muchos antes o veíamos esa diferencia entre el fútbol de Nicaragua y el fútbol de Honduras. Hoy ustedes han demostrado, por ejemplo, dejaron eliminado al Herediano, ¿podría pasar la misma historia con el Motagua? ¿Lo ven ustedes así? ¿Lo sienten factible? No es que sea factible, sino que en todo, este fútbol, en el fútbol es 11 para 11 y puede pasar cualquier cosa, te ganes, te pierdes, te empates, no importa el rival que tengas de frente, sea el equipo que sea, te puede ganar un partido, lo puedes perder, entonces yo no veo eso, yo solamente veo una posibilidad para clasificar a la liga de Scotiabank y tenemos a Motagua y entonces el rival que sea, tienes que ganar, tenemos que buscar las herramientas adecuadas para afrontar el partido. Y sí, nosotros, bueno, nos fue muy bien contra Herediano, contra La Juela, bueno, que también es un gran equipo, no sé, nos preocupó con las cosas, pero nosotros vamos a proponer un partido para ganar eso y vamos a estar de que las cosas nos salgan bien y bueno, Dios primero, todo nos salga muy bien el día de mañana y pasemos a la liga de Scotiabank.